9 y 24 minutos, sigue Desayunos Informales en la pantalla de la tele y cambiamos completamente el foco. Sí, porque la Cámara Inmobiliaria busca que se apruebe en el Parlamento un proyecto de ley presentado originalmente en 2021, modificado recientemente tras un diálogo con todos los partidos políticos. El proyecto busca regular justamente el mercado inmobiliario, crea nuevas figuras jurídicas, se mete en nuevos fenómenos que están ocurriendo en el mercado inmobiliario para hablar de este tema, para conocer en detalle lo que propone el proyecto. Recibimos a Beatriz Carámbula, Presidenta de la Cámara Inmobiliaria, y a Matías Medina, Vicepresidente. Bienvenidos. Muchas gracias. Buen día. Bienvenido, buenos días. Presentemos en líneas generales el proyecto, ¿dónde apunta? ¿Por qué es necesario aprobarlo? Bueno, nosotros junto con la Cámara Inmobiliaria hay otras asociaciones del sector, como ser la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Uruguay, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, y también el Colegio de Administradores y Propiedad Horizontal, que somos todos en conjunto que estamos presentando este proyecto de ley. Lo que buscamos en sí es profesionalizar y regular el sector. Para eso lo que queremos es que haya un registro de operadores inmobiliarios, en el cual, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que haya una comisión que trabaje, que sea integrada por representantes del Ejecutivo y por representantes de las gremiales, y bueno, va a tener como objetivo esa comisión trabajar en expedir la matrícula, cobrar la tasa de registro, generar, crear un observatorio inmobiliario, que para nosotros eso es muy importante, porque hoy por hoy no contamos con esa información tan al momento, sino que tenemos que, cuando necesitamos información, tenemos que recurrir a distintos lados, entonces queremos hacer como una alianza con lo que podría ser la intendencia, el registro, catastro, para poder cruzar datos y tener una información más certera para poder tomar también decisiones. Bueno, esa comisión también va a tener que controlar a los operadores inmobiliarios y, en caso de ser necesario, también sancionar. El foco que ustedes lo ponen o lo que está detrás de esto y quieren regular el sector es por la alta informalidad que hay ahí, que veían un comunicado que ustedes manejan en ronda del 50, o estiman que es el 50, 60%. Nosotros estimamos hoy por hoy que es un 60% de informalidad. Por la Cámara, nosotros hace unos años hicimos un estudio que nos daba un 50%. ¿Qué quiere decir que haya tanta informalidad? ¿Cómo se manifiesta en el mercado? Porque cuando uno interactúa desde el otro lugar, con una inmobiliaria, no sabe qué es lo que está. Claro, después de la pandemia empezaron a surgir muchas personas que estaban o relacionadas con el sector o venían de otros lados que empezaron a actuar como operadores inmobiliarios. Si eso te das cuenta, por ejemplo, vas a una firma y en el boleto no quieren aparecer. Te llaman de distintos lugares diciéndote que, bueno, está, mirá, hice un contrato con fulanito de tal, esta inmobiliaria se quedó con la seña. O sea, empiezan a aparecer muchas cosas en el ambiente que te das cuenta trabajando en el día a día. Muchas estafas. Pero ¿qué entra en concreto en el concepto de informalidad? ¿Que no medie una inmobiliaria concretamente, que sea entre dos vecinos que se alquilan anualmente? ¿Ya entra Airbnb, por ejemplo, en el concepto de alquiler informal? Allí la informalidad la podemos medir de diferentes maneras. Bien. En este proyecto de ley, los vecinos y en la compra-venta de particulares no hay ningún inconveniente y se va a seguir realizando. Lo que se mide como informalidad es desde un portero hasta una persona que realiza la actividad comercial como inmobiliaria, pero no está registrada en ningún organismo ni VPS. Y cobra comisión por ese trabajo. La FLAF percibe un salario y comisiones a la par de una inmobiliaria formal. Bien. Entonces, a veces hace determinadas concesiones que compite de forma desleal ni que hablar con el tema de cómo ejerce la actividad, ¿no? Son personas que no están capacitadas. Son personas que de repente van y te tasan una propiedad que no tiene nada que ver con lo que es la realidad del mercado. O sea, por lo pronto son esos intermediarios que no se hacen cargo de las obligaciones que tienen y por lo tanto pueden competir de manera desleal porque de repente si yo no tengo los costos fijos que tiene una inmobiliaria formal, puedo en vez de, por ejemplo, ir al porcentaje que habitualmente van las inmobiliarias en una compra-venta, hacer una reducción. Sí, igual sacando de lado el porcentaje es también lo que le puede causar a una persona que está mal asesorada, por ejemplo... Claro, le quita garantías al proceso también. Exactamente. O incluso hay personas que hacen una transacción en toda su vida y si está mal asesorada puede perder su patrimonio y el sacrificio que eso lleva. Entonces, también vemos al consumidor final que es el que no tiene voz pero que después se ve perjudicado por un mal accionar. ¿Dijeron que había algún momento de estafas? Sí, han habido bastantes estafas. ¿En aumento o sea por fuera de los números habituales que se podrían dar? Claro, gente que de repente, extranjeros que han venido a alquilar y cuando llegan acá no existe la propiedad y tampoco existe la persona que se los alquiló y sin embargo esa persona en su momento se quedó con la seña. Retomo la pregunta. Esa fue la estafa por un paréntesis por la cual fue procesado a Teciano, digamos. Había alquilado. Fue esa. Nada que ver con el tema de ellos, perdón, pero la famosa vez que fue presura porque alquilaban una propiedad en 2014 que no... Bueno, por eso mismo, hay personas que pueden estar relacionadas, profesionales de repente que pueden estar relacionadas al sector y otras personas que aparecen de otros ámbitos que al ver que el mercado era un mercado muy atractivo, que tenía buenos ingresos, yo qué sé, bueno, empezaron a incorporarse y a empezar a operar como... Ahora, hoy cualquiera pone una foto en internet y dice alquilo esta habitación o esta casa o este chakra, lo que sea, digamos, cualquiera puede hacerlo, digamos, ¿cómo se meten con ese tema de internet hoy? Porque hay páginas que se dedican a eso, ¿son inmobiliarias también esas páginas? ¿Se consideran inmobiliarias? A ver, la inmobiliaria en sí tiene... El operador inmobiliario por hoy es sujeto obligado ante la Senaclav, o sea, tenés que hacer determinadas tareas para la Senaclav. Toda persona que cumpla con, estando registrada con BPS, con DGI, con Senaclav, si estás trabajando, por ejemplo, en zonas turísticas, tenés que registrarte en el Ministerio de Turismo. Los que no cumplan con esas condiciones, evidentemente, están en informalidad. ¿Y dónde se ubican todo esto las nuevas plataformas de alquileres? Que en realidad, en teoría, aparentemente, sí dan garantías al proceso de alquiler, porque hay, bueno, una plataforma, lo que sea, una firma atrás, un nombre atrás, pero es una competencia leal, desleal, está regulado, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿En qué categoría? Por ejemplo, no nos gustaría nombrar el nombre de la plataforma, pero si esa plataforma, si sale la ley y hay un registro de operadores que está matriculado, va a tener que controlar que ese operador esté matriculado y que figure en esa plataforma. Porque la ley, acá lo que busca es, de aquí para adelante, es importante que las personas que ejercen la profesión tengan un título de operador inmobiliario. El título de operador inmobiliario, que es el profesional, que tiene una carga horaria de 1.664 horas en UTO, que está aprobado hace años, no está vigente porque son tan bajas las barreras de ingreso a nuestro sector, que no se hace hincapié en la profesionalización del sector, en ese sentido. Entonces, esas plataformas lo que van a hacer es, como hoy en día piden lo que es BPS, DGI o identidad facial, van a pedir ese número de matrícula de ese operador. Entonces, el círculo va a estar cerrado y las reglas van a estar claras. Pero el vecino que alquila, tiene un dueño vende en la puerta o un dueño alquila y quiere ofrecerlo por las plataformas. El propietario es libre de comercializar sus inmuebles, eso no hay... A ver... Es decir, la persona que, por ejemplo, alquila su casa por una plataforma, no habrá que nombrar, pero bueno, la más común, que es Airbnb, por ejemplo, alquila una casa, una habitación, ¿ese tiene que registrarse o ese puede seguirlo haciendo sin problema? No, porque el registro es de operadores. El problema está cuando el propietario puede tener 10, 15, 20 inmuebles. Cuando tiene 100, está actuando por cuenta de terceros. Esos son los que tienen que estar registrados como marca del proyecto. Como intermediarios, operadores... Y de todas formas, ¿eso cómo ha impactado en el sector? Porque en ese rubro que es los alquileres, por más que sea el dueño de una habitación o de una casa el que alquila, el servicio que está prestando la plataforma es el mismo que presta eventualmente la inmobiliaria en el sentido de que te contacto la oferta con la demanda. O sea, eso ocurre de manera distinta o a través de otro servicio, pero ocurre igual, ¿no? El tema es que el servicio no es el mismo y es un eslabón más de toda la cadena de la actividad que hace el operador. Allí hay un plan de marketing, una tasación previa, publicidad, difusión. Entonces, el portal es un eslabón más de toda la actividad que hace. Entonces, son cosas totalmente diferentes. O sea, de hecho, ¿ustedes mismos podrían trabajar con esas plataformas para también publicitar por allí sus propias propiedades que están en alquiler? De hecho, se trabaja con todas las plataformas. Claro, ahí está. O incluso ustedes también pueden identificar eventuales clientes desde los portales. Sí, claro. Tal cual. ¿En qué está la negociación política entonces en relación al proyecto? Bueno, lo que es importante es que nosotros, cuando elaboramos el proyecto con las otras instituciones, lo que hicimos fue empezar a visitar a todos los políticos, a los legisladores, a los ministros, y empezar a absorber a ver qué consideraciones ellos nos decían. Y bueno, tomamos parte de todas esas opiniones y las pusimos en el proyecto de ley. A ver, ingresó el año pasado en la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, ingresó con la firma de todos los partidos políticos, que eso está bárbaro, que todos lo consideraron. Y bueno, ya tuvimos una primera reunión en la cual los legisladores nos hicieron muchas preguntas acerca de, más que nada era que puntualmente alguna redacción que querían que estuviéramos más específicos y algunas consideraciones muy menores. Y bueno, hicimos esas modificaciones y lo presentamos en diciembre nuevamente a la Comisión y ahora estamos a la espera de una nueva reunión para seguir adelante con el tema. Les cambio un poquito de tema. Cuando discutimos la LUC, se creaba un nuevo régimen de alquileres para quien quería alquilar sin garantías y como contraparte tenía unos regímenes de desalojo más ágiles que el sistema que estaba vigente y que continúa vigente. Se creó uno nuevo que no sustituyó al que ya existía. Exactamente. ¿Ese sistema nuevo ha tenido andamiento? ¿Hay gente que ha alquilado con ese nuevo...? A ver, es una opción más, por supuesto, pero no ha sido... O sea, la gente en realidad prefiere los otros tipos de alquileres. El tema de la LUC, bueno, capaz que algún extranjero que no tenga los antecedentes como para tener una garantía o eso, pero en realidad los propietarios lo que quieren es tener una garantía y estar más asegurados. O capaz que en el interior, puntualmente, que son más conocidos, pueden tener algún tipo de mayor preferencia, digamos, ese tipo de arrendamiento, pero realmente no ha sido algo que la gente lo haya implementado. Se ha usado poco, digamos. Poquísimo. Si se aprueba el proyecto, ¿qué pasa con los operadores que no se registren en este nuevo registro? ¿Qué sanciones tienen? ¿A qué se ponen? Allí, de aprobarse el registro, las sanciones son importantes. En el proyecto se establecen multas desde lo que son mil unidades indexadas hasta 500 mil unidades indexadas. Porque lo que se apostó fue, hay una amplia gama de tipos de inmobiliaria que manejan proyectos elevados, están las unipersonales. Entonces, las sanciones tienen que tener un abanico importante para que sean ejemplarizantes. ¿Y el control? ¿Para que abarquen todo? El control lo va a fiscalizar el registro en sí y obliga a toda oferta inmobiliaria a tener un número de matrícula. Entonces, va a suceder que si un colega o el propio registro en la oferta inmobiliaria, con la tecnología que hay, ve que una inmobiliaria no tiene número de matrícula, es porque no está. El control entre pares. Va a haber un cruzamiento. Claro, claro. Y si no tienen esa matrícula, tampoco van a poder cobrar los honorarios. Beatriz Carámbula, Matías Medina, presidenta y vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias a ustedes. Ahora, cuando son las...